El Evangelio de San Mateo Pero la liturgia de este domingo es muy interesante porque nos adentra a la universalidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Primero nos pone en evidencia que somos diferentes. Y en esa diferencia cuando nosotros los miramos negativamente sale el nacionalismo, el regionalismo, el racismo, el clasismo y así diferentes denominaciones de aquello que se llama la división de la gente. Por eso cuando San Pablo escribe en la segunda lectura a los cristianos de Roma, les pone en evidencia dice Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. ¿De qué está hablando? Primero que los que eran del pueblo de Israel se consideraban el pueblo elegido de Dios y a los demás los llamaban paganos. Paganos porque eran del pago, es decir, del campo, y ellos se consideraban ciudadanos del reino de Dios o de Jerusalén. Y entonces los demás eran supuestamente de otra categoría. Esto está arraigado en cada uno de nosotros. Y el señor, o el San Pablo dice, yo me hice apóstol de los paganos, aunque yo soy judío y soy israelita y soy de una, y tenían dentro de los israelitas diversos grupos, un grupo que se llamaban los fariseos, que estudiaban la Biblia a la perfección, que sabían los mandamientos y todos los presentos, y que eran muy meticulosos con todo, con el diezmo, con el lavado de las manos, con todo ello. Y miraban a los otros con desprecio porque decían, estos no saben nada, nosotros los que sabemos. Pero Pablo se fue a evangelizar a los paganos, a tal punto dice, que provocó los celos de mis hermanos de raza. Porque pensaban ellos, si Pablo es tan bueno, ¿por qué no viene a prevencar a nosotros? ¿Por qué se van ante estos otros seres inferiores? Y así podemos decir, ¿por qué el obispo que es Coya viene aquí a un lugar donde son los cambas? ¿Por qué un padre que es camba tiene que ir allá? ¿Por qué si es de esta nacionalidad va con el otro? Y así sucesivamente hay divisiones entre nosotros. ¿Por qué uno es rubio, el otro es doreño? ¿Por qué uno es alto y el otro es bajo? ¿Por qué uno es gordo, el otro es plato? ¿Por qué uno es joven, el otro es mayor? Tantas divisiones que existen. Y sin embargo, el Señor poco a poco nos va enseñando en el Evangelio como una pedagogía del ejemplo y una pedagogía de hacer lo contrario. Porque Jesús salió de Genesaret, el pueblo de Israel, y se fue a la región del Tío y del Sidón, un pueblo extranjero. O sea, él viajó un momento al extranjero. No era su tierra. Lo que ahorita sería de Israel más arriba que era el norte sería el Líbano. Por ahí está el Tío y del Sidón. Hace unas semanas hubo una gran explosión en el Líbano, donde, bueno, se arrasó casi la ciudad entera, la capital de Irún. Pero bueno, estaba más abajo de la región. Tío y el Tío y el Sidón es a la frontera con Israel. Pues estaban allá. Y una mujer cananea que procedía de esa región del Tío y del Sidón, comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Esta mujer era cananea. Cananea se decía a todos los que no eran del pueblo de Israel, sino de esa región del Tío y del Sidón. Y no se querían entre los israelitas y los cananeos. A tal punto que se habían puesto un apodo. Los israelitas se decían, nosotros somos los señores y ellos son los perros. Y entonces, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Dijo la señora. Pero Jesús, para que los apóstoles vean cómo actúan los israelitas, ni le respondió. Lo ignoró. Y una primera cosa que nosotros hacemos cuando no nos damos cuenta de que siendo que somos diferentes, el Señor nos le ha apoyado a la unidad. Una primera actitud es ignorar. Ignoramos a las personas que no conocemos. Ni queremos saber si tienen o no tienen familia, si tienen o no tienen religión, si tienen o no tienen necesidades, si hablan o no hablan nuestro idioma. Los ignoramos. ¿Cuántas personas en las ciudades llegan de otras regiones del país con sus vestiduras típicas, indígenas originarios? Nunca les preguntamos siquiera cómo están, cómo se llaman, han comido, han descansado, saben dónde van a dormir, dónde van a dormir, etc. En las ciudades pequeñas también. En el oriente algunos los llaman los chamas. ¿Alguno habló con ellos? ¿Alguno se preocupó si están enfermos? Pues el Señor nos enseña un poquito con ese ejemplo cómo actuamos con los que no conocemos, los ignoramos. Sus discípulos estarían muy de acuerdo con eso, porque los discípulos eran israelitas y sabían que no hay que hacer caso a quien no es extranjero. Pero se acercaron a Jesús diciéndole, Señor, atiéndela, no porque está enferma su hija, no porque es una buena señora, sino porque nos persigue con sus gritos, porque nos molesta su presencia, porque a lo mejor nosotros no toleramos la diferencia y pensamos, no queremos mezclarnos con ellos, nosotros somos como somos y qué nos importa de los demás. Atiéndela porque nos persigue con sus gritos, dijeron los discípulos. Jesús continuó provocando con esa pedagogía a la inversa. Él sabía que no era así, pero sin embargo había, decía, como los apóstoles pensaban. Los apóstoles no lo decían, pero él con su actitud decía lo que estaba en el corazón de ellos. Y dijo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yo he sido enviado a los que son personas, no a estos que parecen personas y no lo son. La mujer en vez de enojarse, con esa intuición femenina de buscar algo para su hija, con esa intuición paternal de querer el bien para su hija, se fue a postrarse durante el acto de él y le dijo, Señor, socórreme. Y el Señor, a la vista de los discípulos, para que también ellos comprendan cuál es su actitud cuando hay ese racismo y ese clasismo y ese regionalismo, puso en evidencia a los discípulos en su pensamiento y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Dijo los cachorros, dijo los cachorros, no dijo los perros, porque quería con ese diminutivo un poquito suavizar la cosa. Pero en el mundo, los israelitas pensaban que los demás son perros. Y entonces, a lo mejor la mujer se iba a ofender e irse, pero la mujer dijo, sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. El Señor hizo el cielo y la tierra para todos, para los negros, para los blancos, para los rubios, para los morenos, para los que son de Bolivia, para los que no son de Bolivia, para los que son del oriente o del occidente, para todos el Señor dio el cielo y la tierra, la tierra que da tanto fruto, el cielo que provee la lluvia, el sol y las estaciones. Sin embargo, dijo, los cachorros también comen de las migas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces Jesús le dijo, mujer, que grande es tu fe, que se cumplan los deseos. Mujer, ninguno escoge dónde va a nacer, cuándo va a nacer y por qué va a nacer en tal lugar. Yo no puedo decir, soy superior a los demás porque nací boliviano. ¿Y qué mérito tengo yo de nacer boliviano? A lo mejor hubiera nacido japonés o chino o de Suecia o no sé de qué lugar. ¿Por qué puedo yo ponerme un título de ser superior por algo que no escogí? Otra cosa es si yo hubiera preparado mi profesión. Otra cosa es que si yo me hubiera esforzado para ser médico o ser profesor o ser conductor de taxi o ser un maleante y un ladrón. Eso está en mis manos. Pero el hecho de que yo haya nacido en tal o cual lugar, en tal o cual familia, en tal o cual pueblo, en tal o cual nacionalidad, o en tal o cual raza que me caracteriza como fisonomía externa, no está en nuestra decisión. Y entonces es una locura y es una estupidez decir soy o no soy de tal o cual cosa porque no lo he elegido. No lo he elegido. Y en ese sentido el Señor con esta conclusión dice mujer que grande es tu fe que se cumpla tu deseo porque tú te has dado cuenta y has hecho dar cuenta a los demás que no cuentan las diferencias, sino cuenta la fe. Cuenta el hecho de que nosotros somos seres humanos hijos de Dios y como hijos de Dios el Señor nos ama como tal, donde sea que hayamos nacido, la cultura que hayamos tenido, las costumbres y las maneras de hacer y de las cosas que tengamos. Porque el Señor vino a redimir al ser humano, no solamente a los de tal cultura, no solamente a los rubios o a los morenos o a los que hablan tal o cual idioma, a todos vino a redimir al Señor. Y nos enseña con este ejemplo tan gráfico que todos estamos llamados a reconocernos pequeños en nuestra fe, pero grandes porque somos hijos de Dios. Por eso San Pablo cuenta y dice todos desobedecieron, porque aunque sean de mucha plata igual tienen sus pecados y sus sufrimientos. Aunque sean de un país muy adelantado igual tienen sus pecados y sus sufrimientos, aunque tengan títulos, apellidos y riquezas igual tienen que presentarse ante el Señor. Por eso el profeta Isaías nos propone un camino diferente, observen el derecho, practiquen la justicia, muy pronto llegará mi salvación. Los hijos de Dios, los hijos de la tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, también ellos serán admitidos en el reino de Dios. Y todas las personas que quizás con nuestra actitud, con nuestra mentalidad y con nuestra manera de ser tal vez estamos depreciando, quien sabes si son los elegidos de Dios, por eso en este domingo el Señor nos propone la universalidad de la fe, la universalidad de la iglesia, eso se llama católico universal. Y por eso nosotros proponemos un mensaje católico, una universalidad de la fe y una universalidad de la salvación. Y solo de esa manera venceremos también las dificultades que nos propone la vida como la pandemia y la cuarentena. Todos, todos, todos somos imprescindibles ante el Señor y a todos el Señor nos llama a la vida y a preocuparnos unos por nosotros. Por eso los cuidados que tengamos para no contagiar a los demás o para ayudar a uno que está enfermo, son los cuidados que hacemos para toda la humanidad. Que el Señor nos presentes en esa unidad y en esa fortaleza de fe. Que así sea. Amén.